Ávila auténtica, lo nuestro. Si ven este distintivo no se confundan, es el Marchamo de Calidad Ávila Auténtica, una seña de identidad geográfica y caracterizador agroalimentario y turístico de nuestra provincia que también da nombre a este espacio televisivo. Ávila sigue abanderando productos de calidad, parte de una iniciativa de la Diputación de Ávila. Ahora cualquier establecimiento rural o agroalimentario se podrá adherir a la denominada marca Ávila Auténtica. Este queso es auténtico, este jamón ni qué decir tiene. Todo ello lo regamos con un buen caldo y de primer plato unas judías. Productos que desde el día 1 de febrero de 2011 van acompañados por esa marca Ávila Auténtica. Le añadimos otro ingrediente, dos categorías, Ávila Auténtica Calidad Oro y Ávila Auténtica Calidad Plata. Esta semana Ávila Auténtica hace que nuestra primera parada la hagamos en la capital y en concreto en un céntrico supermercado. Nos abre sus puertas Jimeko que lleva toda una vida al servicio de los abulenses. En 1977 la andadura de esta empresa comenzaba con la apertura de una pequeña tienda en el Jardín de San Roque y en 1985 se dio un gran paso, un nuevo punto de venta ubicado en el centro y que es ya todo un referente. Fueron de los primeros establecimientos de libre servicio que había en Ávila porque mis padres, tanto mis padres como mis tíos eran los que empezaron con el supermercado. Ellos tenían una tienda pequeñita de mostrador y entonces pues apostaron por esta nueva fórmula que en aquellos tiempos era tipo comercado, es decir, que había que pagar una cuota para poder entrar a comprar que eso claro, lógicamente en esta época que tenemos es impensable. Pero bueno, pues era una fórmula nueva, apostaron por ello y la verdad que bueno, pues aquí seguimos dando servicio a los abulenses. La cercanía y el buen trato hacen de este supermercado un punto de venta en el que los clientes depositan su confianza. Son muchas las facilidades que Jimeco presta a sus clientes. Llevamos muchos años haciendo un reparto a domicilio rápido, cercano. Últimamente también estamos cogiendo pedidos por teléfono y bueno, pues ese es el misterio de Jimeco. Un trato muy cercano, intentar pues en estos tiempos que tenemos, que nadie tiene tiempo para poder hacer la compra, pues que sea algo rápido y a la vez efectivo. De cara al futuro plantean renovar la atención al cliente de una manera muy sencilla, a través de internet, la compra a un solo clic y sin complicaciones. Estamos sopesando la opción de intentar hacer una venta online para que los consumidores que por cuestiones de aparcamiento, cuestiones de tiempo de trabajo no puedan acercarse a nuestro establecimiento a comprar nuestros artículos, pues puedan hacerlo desde internet. Es una cosa que estamos sopesando, todavía es un proyecto, pero vamos a intentar a ver si lo podemos llevar a cabo. Y es que con este proyecto de futuro ven como a lo largo de los años ha cambiado el concepto de compra y también la variedad de producto que ahora es cada vez más elevada. Lo que se ha multiplicado la cantidad de productos, porque antes pues había muy pocas marcas, un tipo de aceite, un tipo de arroz, bueno pues siempre eran pues pocas variedades de productos, cosa que ahora mismo pues aquí estamos hablando de alrededor de unos 7.000 artículos los que tenemos ahora mismo en el establecimiento. Y entre tantos artículos hay algunos que llaman la atención por sí solos. Existe un rincón privilegiado dentro del supermercado donde encontramos una amplia gama de productos de nuestra tierra bajo el sello de Ávila Auténtica. Como podéis ver pues tenemos una variedad de vinos, legumbres, quesos, todos son productos como bien sabemos hechos en Ávila, que no porque sean de Ávila no van a ser buenos, al contrario, los productos de Ávila son unos productos que la verdad están cumpliendo altamente la calidad, la calidad que tienen estos artículos. Y bueno pues nada, estamos apostando por ello porque creemos que nosotros los avulenses somos los que tenemos que tirar del carro de los productos de Ávila para fomentarlo a nivel provincial o nacional o incluso pues ojalá fuera internacional. Incluso desde que estos alimentos se pueden adquirir en Jiménez, la curiosidad entre los clientes ha aumentado en cuanto a los productos 100% de nuestra tierra. El público desconocía que hubiera estos productos en Ávila, yo que sé por ejemplo la sidra del pomar, que es una sidra que podríamos decir la sidra es un producto asturiano, pues no, la sidra del pomar de aquí de Gredos es una sidra que no tiene nada que envidiar a las sidras asturianas y yo invito a cualquiera que la pruebe y vea que está a la altura de cualquier sidra de la zona de Asturias y está hecha aquí en la Sierra de Ávila. También las legumbres han despertado el interés culinario de muchos avulenses. Las legumbres de moraña natural, que son unas legumbres fabulosas, son legumbres que sabemos que son de aquí de la tierra, hay infinidad de legumbres que nos vienen del extranjero, la calidad no llega ni mucho menos a lo que tiene moraña natural y sabemos que son productos de la tierra de Ávila, que es muy importante, porque la moraña siempre ha sido una tierra de legumbres y la verdad que la tenemos abandonada. Y si nos acercamos a la sección de carnicería, también encontramos pequeños tesoros para los paladares más selectos. Tenemos los productos de embutidos de la cañada, las morcillas, la panceta, una serie de productos del cerdo que llevan muchísimos años, yo creo que si no te digo desde que abrimos en San Roque, trabajando con los embutidos de la cañada, pues prácticamente desde siempre. Y luego tenemos el queso montenebro, los quesos de cabra, que en Ávila están apareciendo unos quesos de cabra, sobre todo muy buenos, tenemos el montenebro que bien he dicho antes, el bailecus de San Juan del Molinillo, un queso de cabra que le tiene tanto en fresco como semicurado, como curado, que son la verdad una delicia de productos. Reconocen en este supermercado céntrico de nuestra ciudad que la marca Ávila Auténtica es un acierto para dar a conocer esos manjares que hasta ahora eran desconocidos para gran parte de la población. Es una cosa muy acertada por parte de Diputación, que es la que está apoyando todo el tema de Ávila Auténtica. Y la verdad que es interesante de cara al turismo, de cara a todo consumidor, poder tener una marca de productos de Ávila, que es muy importante. Porque realmente Ávila, pues bueno, tenemos murallas, pero también tenemos productos muy buenos y que pueden competir perfectamente con otras marcas más punteras. Son tantos los productos que se cobijan bajo Ávila Auténtica que Gimeco los va incorporando a su venta poco a poco. La última incorporación han sido los aceites de pollales del hoyo, de Medel, que es una incorporación nueva. Y me imagino que según se vayan adhiriendo otras marcas, otros productos, los intentaremos tener aquí para dar cuanto más variedad, mejor. Como han podido comprobar, un amplio abanico de sabores que seguro encontrarán también en otros puntos de la provincia bulense.